Luz Adriana Camargo tiene un proceso en Guatemala por corrupción, por IEBM Noticias. En las últimas rondas de votación para la elección de fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo se ha convertido en la más seleccionada para culpar el alto cargo. En una sala plena extraordinaria que se citó la Corte Suprema de Justicia para mañana, es muy posible que Camargo, que en la ronda anterior alcanzó 13 votos, mañana obtenga los 16 que la convertirán en la nueva jefe del ente investigador. Lo anterior tendría una complicación internacional. La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala adelanta una investigación penal contra Luz Adriana Camargo por actos de corrupción, mientras trabajó junto a Iván Velázquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país centroamericano entre 2013 y 2017. El ente investigador del país centroamericano acusa a Velázquez y Camargo de hacer acuerdos de cooperación anómalos con directivos de la multinacional brasilera Odebrecht. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el descomisionado de CICIC Iván Velázquez. En la misma declaración se menciona a Luz Adriana Camargo que laboró como investigador. Sería muy complicado a nivel internacional para Colombia que el Ministro de Defensa y la posible Fiscal General de la Nación estén investigados por un Estado por presuntos actos de corrupción.